¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy te voy a hacer la pregunta más importante de tu vida ¿Alguna vez has entrado a Roblox y has buscado el nombre de tu youtuber favorito? ¡No! Pues yo tampoco Sin embargo, hoy busqué los mejores juegos de JH de la Cruz 777 creados por la comunidad de Roblox Y seleccioné los tres mejores para subir este video Todo esto pasó en mi canal de Twitch, así que vayan y síganme Y sin nada más que decir ¡Iniciemos! Bueno, vamos a probar este de escape de JH A ver ¡Ah! ¡What the fuck! No, amigo, es uno de esos juegos donde tú tienes que correr ¡Ay, JH, furro! No, amigo, ya cagamos Cagamos, gente, cagamos ¡Amigo! ¡Amigo! JH, te reprendo No seas bandida, JH, no seas bandida ¿A poco este es JH? No, porque JH es calvo ¿Se pueden dar, bro, el agua? ¿Quién era el que caminaba en agua, men? Ya se me olvidó, pero ¿puedo caminar en el agua? ¡Qué bendición! ¡Bro, los tengo atrás mío, bro! Bueno, ya mis piernitas ya no alcanzan Cagamos El JH, obvio ¡Ah, su madre! ¡Qué bendición! Mi morenito rico ¡J-J-J-J-J-J-J! Con esa carita ¡Uh! Las plataformas son la cara de JH En los hombres de negro ¡Esperas con la cara de JH! ¡Saltame! ¡Saltame! ¡Uh! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¿Por qué? Descomunal Impres... ¡J-J-J! ¿Y aquí qué es? ¡Oh! Tengo que saltar el lado No, amigo Ya, cagamos Si el JH lo juega Esta parte no se la va a pasar Ni de broma Me volvieron a poner En la parte de las pelotas, bro Si apenas las puedo pasar antes ¡Y vine de retroceso! Ahora sí Ahora sí Este juego no es de Dios, bro ¡Ah! ¡Ah! Pero es que cada vez Se vuelve como más corto No inventen ¡Ah! ¡No paso, men! Estoy panzón a la verga Esquiva mis bolas, men What the fuck No, esquívalas Esquívalas Bro, es que... Bro, te da velocidad, men Yo no sabía eso Eso no es de Dios ¿Y por qué está enojado, pa? ¿Me quiere meter la verga o qué? Digo Respeta, atrevio, igualado, confianzudo ¿Qué son ese tipo de preguntas? Esto debería estar fácil Solo es de saltar Las barras ¡Pum! ¡Me! 14 15 ¡16! Me estoy empezando a no... Aquí no sé si tengo que tocar lo negro Supongo que sí Ok, no ¡No, amigo! Pues que tengo las patas grandes, bro ¿Por qué? ¡No to... Pero no toqué ¡No toqué! ¡No toqué! ¿Sí? ¡Qué bendición, men! ¡Ah! Ya sé cuál es Aquí Cruzamos a... Quítate, J-H Aquí ¡Ah! ¡Vieron! Bro, pero qué mente más avanzada la que tengo Ok, no era esa No sé Es que incluso si las miras de abajo Se ven y... Es esta Es esta No me deja meterme No te daré más bendiciones, niño Pues no se enojes Solamente no me las de No... Bro, ¿qué es eso, bro? Es que son unas pelotas demasiado grandes ¡Ey! ¡Ey! Ya casi entramos en J-H A ver... No, este otra vez, men Si apenas lo puede pasar la vez pasada ¿Cómo lo voy a pasar ahora? Ok ¿Qué? Es que el amarillo no se toca Se toca al negro Se toca al negro Ahora es el gran momento Entramos en la boca del gran J-H Esta madre continúa, bro Estoy entrando en los órganos de J-H ¡Qué bendición! ¿Qué bendi... ¿Qué? ¿Qué fue? Escuché a J-H WTF Amigo, ¿por dónde vamos a salir, amigo? No, yo creo que sí sé que sé esto ¡No! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Estoy en un retrete! ¿Y ahora qué? J-H desnudo ¡Qué bendición! Me imagino que es una copia del primero que jugamos ¡Ah! WTF J-H Yo tengo las bandidas, J-H Las tengo todas por... ¡Bro, pero es que es súper rápido! ¡Ah! Bro, ¿de dónde salí? J-H Con calma Con calma Eso no es de Dios ¿Dónde hay una escalera? También puedes subir escalera También puedes subir escalera ¿Qué se hizo? ¿Por allá? ¿Dónde está? ¿Lo escucho? ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.